¿Estamos manifestando frente a la Salita de Salud de APAN? Estamos manifestando a la Salita de APAN porque no tenemos policía que nos venga a cuidar a la Salita. Los doctores necesitan protección porque viene gente a agredirnos. Y nosotros necesitamos la Salita para una atención para la gente. Tenemos chicas embarazadas, bebés, que están sin controlar, gente mayor de edad, que necesita su medicación. Y bueno, por el tema de que no tenemos seguridad en la Salita, no nos atienden. Ya hace dos semanas que estamos sin asistencia médica. ¿Han recibido alguna respuesta de las autoridades respecto a este pedido? No, todavía no hemos recibido ninguna respuesta de ninguna autoridad. Solamente vino uno de los jefes policiales, de la policía, y nos dijo de palabra que nos iba a poner un policía todos los días. Pero nosotros necesitamos que alguien nos certifique que sí, en realidad, va a venir un policía todos los días, que tampoco los doctores corran riesgo de ser agredidos por personas y también nosotros podamos ser atendidos todos los días como corresponde. Estos días en los que la Salita no abrió sus puertas, ¿demoró controles, atenciones, estudios médicos? Sí, muchos controles de embarazo. Incluso yo tengo en mi barrio una nena de 15 días de nacida que todavía no tuvo su primer control. Y es una pena que todavía no tenga, yo tenía su primer control. No sabemos si subió, si bajó de peso, hay chicas embarazadas que no se pueden controlar, mucha gente con enfermedades graves. Y en esta salita hay muy buenos doctores y es una pena que la cierren porque no nos quieren poner un policía para que nos atendamos. Gracias.